Y nosotros tenemos nuestra recetita, felizmente que la tenemos acá y la vamos a dar al... Es un postrecito, me habían estado pidiendo postrecitos, así que vamos a preparar un delicioso postre que es muy fácil de hacer y necesitas poquísimos, poquísimos ingredientes. Los ingredientes que necesitamos para preparar nuestro postre que se llama pudín de manzanas es la siguiente, atención. Necesitamos manzanas, pueden ser unas 4 manzanas aproximadamente. Te quedó pan del desayuno, se está poniendo duro duro el pan. Podrías ponerle un aproximado de 8 panes, necesitamos leche, un tarro de leche, necesitamos azúcar, canela y clavo. Eso es todo. Ah, y también necesitamos 4 huevos, ya no se olviden de los huevos, es importante, por favor. Preparación. Hacer una mezcla, en la cocina le vas a poner azúcar y le vas a poner agua, le vas a poner el clavo de olor y la canela. Vas a hacer un almíbar, ya, vas a hacer un almíbar. Con eso vas a untar el molde donde vas a preparar el pudín de manzanas. Además, aparte vas a preparar la leche, ya, ¿cómo vas a preparar la leche? Vas a poner en un pote los huevos completos, con yema, con todo, todo, el huevo completo. Lo bates, chin, 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 bien batidito, bien batidito. Ya lo batiste, una vez que batiste los huevos, le vas a poner el azúcar, chin, 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 bien batidito. Una vez que bates el azúcar, le agregas la leche. ¡Sí! Partes el pan en rodajas, partes la manzana en rodajas. En el molde donde has puesto la miel, vas a poner una capa de manzana, una capa de pan, una capa de manzana, una capa de pan, una capa de manzana y una capa de pan, hasta que se te acaben los ingredientes en lo que es manzana y pan. Una vez que has hecho eso, vas a poner ahí todo el líquido que has preparado, con la leche, los huevos y el azúcar. ¿Listo? Una vez que has hecho eso, lo metes al horno por una hora aproximadamente a 120 grados centígrados. ¡Sí! ¡Y listo! ¡Eso es todo! Tiene que ser en baño María porque si no se te va a quemar el fondo del molde, ¿ya? En baño María, si es una fuente grande, pones agua y encima de esa fuente, pones el molde con tu pudín de manzana. ¡Te va a quedar delicioso! Si quieres, le puedes poner pasas, guindones, picanas, ya depende si es que a ti te gusta. Si no te gusta, paña y manzana es suficiente. ¡Y buen provecho!